Bueno, como les dije, siempre adelante de una profesión, una tarea, un trabajo, ellos ponen un artículo, el artículo indefinido, porque es parte de las reglas gramaticales. En español no, en español nosotros decimos, Juancito es taxista, no ponemos es un taxista, no está el un, el una, aparte, si dejamos cortada la oración diciendo, Juancito es un taxista, para nosotros suena como medio raro, si decimos es un taxista, estamos esperando como que tiene que haber algún complemento más, o sea, para nosotros es como que esperando que haya una descripción, ¿no? Porque es un taxista que trabaja de, ah, bueno. Bueno, nosotros sería como que usamos más la palabra es. Claro, sin, claro, sin más, nosotros lo usamos sin artículo adelante. Él es doctor, ella es enfermera, ustedes van a ser técnicos de laboratorio, o sea, sí, no voy a, yo no digo, ustedes van a ser unos técnicos de laboratorio, sí, unos técnicos de laboratorio, si yo quiero agregar algo más, ustedes van a ser unos técnicos de laboratorio bárbaro, ¿no? Claro. Ahí sí, porque hay un complemento, pero en inglés es regla, dramática o obligatoria, usar un artículo indefinido, adelante de un, de, el nombre del trabajo de una persona, de la profesión, de la tarea que realiza. Por eso, habíamos dicho entonces, en esta oración, Mary, María, Mary es el nombre en inglés para María, Mary, y María es doctor, doctora. Doctor puede ser doctor o doctora en inglés. Tiene los dos géneros, ¿sí? En inglés doctor tiene dos géneros porque no se considera que doctor, doctor, perdón, sea una palabra que pueda tener género neutro, porque en inglés doctor hace referencia a una persona, y una persona no puede tener género neutro en inglés, o sea, sí puede tener género neutro un objeto, algo inanimado, o incluso los animales son tratados con el género neutro en el inglés formal. ¿Sí? En el inglés informal, no, en el inglés informal le dicen él, ella, ¿no? O sea, los tratan como o masculino o femenino, no los tratan como neutros en el inglés informal. O sea, pero bueno. Entonces, el otro ejemplo, por ejemplo, dice I'm, yo soy, dice, I'm, verbo to be, abratura de I am. An, ¿por qué usan an? Porque la palabra engineer, engineer, empieza con una vocal, por eso usan an, ¿sí? En vez de la palabra e, ¿sí? I'm an engineer, dice la persona, soy ingeniero. I'm an engineer. Entonces, se usa el an porque la palabra siguiente empieza con vocal escrita en este caso. Vamos a, entonces, esto es lo que tiene que ver con artículo indefinido, que puede ser, entonces, a o an, de acuerdo a la palabra que le siga, ¿cómo empieza? ¿Con sonido de vocal o sonido de consonante? Y luego tenemos el artículo definido, al igual que en español, que también tenemos el artículo definido, porque define más puntualmente a un sustantivo que le sigue. Por ejemplo, el artículo definido, para empezar, es este, D-T-H-E. Se pronuncia D. La TH se pronuncia como muy parecida a una D, no es nuestra D, es muy parecida, y la E, es muy parecida a nuestra E, pero tampoco a nuestra E. La fonética es muy linda en inglés, pero es un, yo le diría que es un quilombo, pero es muy linda aprender. Cuando aprendes a articular los sonidos, es hermoso. Sí, seguro. Lo que pasa es que, bueno, es importante, en el profesorado de inglés tenés, en primer año, el profesorado tenés nueve horas por semana de carga horaria de fonética, o sea que te machacan la cabeza con los otros sitios fonéticos, y ahora que están los audios de WhatsApp, te hacen mandar audios de WhatsApp, la profesora te hace a ver cómo pronuncia este, y vos no, no imaginate, te queda de imaginarte nada más cómo reacciona la profesora cuando está escuchando tus audios. No la podés ver cuando le manda a la profesora, pero capaz que también esta se debe estar riendo de mí. Bueno, antes era peor porque nos hacían grabar en cassette, una cosa terrible, conseguiste micrófonos y tu grabador no podía, y bueno, en la época de antes, bueno, entonces, el artículo definido de, tiene varios significados en español, sería el, los, la, o las, o sea, es, puede ser masculino, femenino, neutro, puede ser singular o plural. Y de qué va a depender, cómo lo traducamos, y va a depender del sustantivo que venga después, o del adjetivo que venga después, como siempre. O sea que vamos a tener que traducirlo en contexto. Para nosotros es, para nosotros es, el, la, los, la, es automático para nosotros, ¿no? Obviamente, pero bueno. Díjense. Obviamente, ¿por qué artículo definido? Para nosotros decimos, y quiere decir, de, ah, el, ah, ya está, bueno, artículo definido es el, la, los. Sí, bueno, pero ¿por qué definido? Porque se usa, por ejemplo, cuando nos referimos a objetos únicos, únicos, o que, o de, o de los cuales existe uno solo, en su especie, o en su tipo, ¿no? Como, por ejemplo, The Moon. La palabra Moon, en inglés, M, W, N, hace referencia al único satélite natural que tiene la Tierra. La Luna. Moon. Moon. Esa doble O, de Moon, se pronuncia como una U larga. Como nuestra U, pero un poquito más larga. No digo Moon, digo Moon. ¿Sí? Al principio uno no nota la diferencia, pero, exagerando, es como a uno le enseñan en fonética las vocales largas. Y después vuelves, ¿ah? Después de cuatro horas de práctica, el ejercicio ya te termina quedando. Seguro que sí, profesor. Bueno, la Luna. No es Moon. ¿Por qué? Es la Luna y no una Luna. ¿Cómo va a ser una Luna si la Tierra tiene una sola Luna? O sea, la Tierra tiene un solo satélite, una sola Luna tiene. ¿Cómo voy a decir? Vi una Luna. Y sí, ¿cuántas vas a ver? Dos. Ni una sola. Claro. O sea, por eso es que se dice la Luna. Siempre va a ser distinto en otros planetas que tienen varias lunas. A veces, ahí ya no podemos debatir porque no vimos nosotros varias lunas. Claro, nosotros no. Ahí no nos podemos meter. Ahí no. Hay planetas que sí, que vas al Atlas de astronomía y, bueno, Júpiter tiene tantas lunas. Saturno tiene no sé cuántas lunas. Así, bueno. Pero nosotros, por ahora, se descubrió una sola. Por eso la explicación acá que dice, there is only, I, este there is, que está acá, quiere decir hay. Es una expresión que se usa justamente para indicar existencia. Cuando tiene el is, después del there, es porque está hablando de una existencia de una sola cosa. There is, para singular. Hay, para singular. Y si está el are, es hay para plural. There is a house. Hay una casa. Una. There are two, dos, houses. Hay dos casas. Entonces cambia. Pero bueno, esto al pasar, porque bueno, no estamos viendo el tema de diariz y diariz, pero como apareció en la explicación. Entonces, ¿por qué se usa el D? Porque there is only, hay solamente, only, solamente. One. Una. One. There is only one. Por eso a Moria Kazan le dicen la one, la uno. Sí. One. Bueno. There is only one. Hay solamente una luna. Por eso se usa el D con el moon. Y acá, por ejemplo, otro, otro ejemplo que tenemos para ilustrar el artículo definido. Este otro ejemplo es medio difuso, entonces no lo vamos a perder tiempo en este. Pero este sí. Fíjense que dice, I'm going, I'm going quiere decir estoy yendo. El I am quiere decir yo estoy, y going es yendo. Pero, I'm going, esta tú, la T y la O, es la preposición, es una preposición inglesa, es nuestra preposición a, o hacia, ¿sí? I'm going to, estoy yendo a, o estoy yendo hacia, estoy yendo a, es más común, a donde, to the shop. Shop quiere decir local, negocio, ¿sí? Tienda. Nosotros estamos más acostumbrados a decir negocio, local, no tanto tienda. Tienda es más neutro, español neutro. Pero, I'm going to the shop, estoy yendo al local, estoy yendo al negocio. ¿Y por qué usamos el D? ¿Por qué usamos el L? Porque sabemos a qué local estamos yendo. Por eso digo, estoy yendo al local, bueno, y se supone que la persona que lo escucha, también sabe de qué local estamos hablando. Salgo, le pregunto, ¿eh? ¿Qué local? Bueno, pero generalmente, si no diría, estoy yendo a un local, y ahí le dejamos con la duda al otro, ¿no? Bueno, en el Alto de Llaneda, acá, no estoy cerca de acá, en el Alto de Llaneda queda 30 minutos de mi casa, pero por ejemplo, pueden decir Alto Palermo, lo que sea, cualquier shopping. Ah, bueno, voy a ver un local. Andá a saber cuánto de los ciento y pico de locales. Un local indefinido. El local definido. ¿Sí? También, fíjense, esta oración de ejemplo, cuando usamos el D, el artículo definido, para nacionalidades, o sea, para referirnos a la gente de ese país. Por ejemplo, Spanish, Spanish quiere decir españoles. No solamente quiere decir español el idioma, Spanish quiere decir español como idioma, sino que también quiere decir español como nacionalidad, o española, sino también hace referencia The Spanish, los españoles. Entonces, ahí el D se usa con nacionalidades, o sea, para referirnos a la gente de ese país. Los españoles, los uruguayos, los chilenos, los mexicanos, las suecas, qué lindas que son, las noruegas, bueno, todas las rubias. Bueno, bueno, entonces, The Spanish, los españoles, luego lo que dice para terminar la oración, así no dejo la oración a mitad, love está acá como verbo, que no solamente love quiere decir amar, sino que también quiere decir que a alguien le encanta algo, a los españoles les encanta, por ejemplo, o los españoles aman, o les encanta qué cosa, danza, bailar, las danzas, o bailar, sí, cualquiera de las dos, sí. A los españoles les encanta bailar, a los españoles aman bailar, o aman el baile. También se usa el artículo definido cuando queremos describir a grupos de gente. Por ejemplo, esto que sale acá. The poor. The poor. Poor, en inglés, es un adjetivo que por sí solo significa, es un adjetivo, pobre. Pero también quiere decir pobres, porque el adjetivo también puede ser plural en inglés. Entonces, si lo usamos con el artículo definido, no solamente lo podemos traducir como el pobre, sino, porque tiene otra connotación, ah, míralo, el pobre. Yo le dije que no, yo le dije que no, yo le dije que no saliera con esa chiquita, que no es poco. Mirá como está ahí, arruinado, en la esquina. Bueno. Se bajó cuatro clonazepam, bueno, bueno. Con, no sé, con agua. Bueno, no voy a dar idea. No hagan esto en sus casas, como dicen. Pero bueno. Lo apto. Todos conocemos un vecino o alguien del barrio que quizás fue conocido por tomar esos medicamentos terminados en pan con alguna bebida alcohólica. Pero bueno. Entonces, que obviamente potencia potencia la droga, el principio activo de la droga, obviamente. Bien. De por, entonces, lo usamos entonces al de, al artículo definido para describir grupos de gente. En este caso, de por, los pobres. Y antónimo de por, es el que está en la otra oración, rich. ¿Sí? Acá. Rich, ricos. Rico, ricos. De por, los pobres. De rich, los ricos. Y ahí es que estamos usando para describir esos grupos de gente. Grupos sociales. ¿Sí? Sí. Bueno. De por. Sí. De los de por, habla de por, los pobres, habla mucho Mickey Vainilla. Si alguna vez vieron a Capuzotto haciendo de Mickey Vainilla, bueno, habla mucho de los pobres. Mickey Vainilla. Sí. Sí. ¿Cómo dicen? Dicen que si nos llevamos tan mal, ¿por qué no nos separamos del todo? Evitemos la pobreza. Hagamos que vuelvan todos a sus países de origen y nos quedamos todos acá. Llamamos barrios cerrados para nosotros solos. ¿Cómo evitar la pobreza? Y después dicen, bueno, pueden evitar la pobreza. Enseñan a hacer saltos largos, saltemos a los pobres. Hacen un salto largo saltando a los pobres cuando se los encuentran en la calle. Pero así y todo, él una vez en una entrevista, de las pocas entrevistas que da Capuzotto, él generalmente no sale mucho de su barrio para dar entre... Él vive en Barracas. Él nació en Herli, por eso habla mucho de Zona Sur en sus videos, pero vive en Barracas ahora. Y una vuelta, cuando le preguntaron con Mickey Vainilla, dice, no, yo con Mickey Vainilla no quise retratar al oligarca o al rico de clase alta. Estoy retratando al de clase media que se cree rico, que se cree de clase alta. ¿Cuánta gente que no tiene guita conocen ustedes en su barrio que ve pasar a alguien así medio pobre? Bueno, a ese es el que hace referencia a Mickey Vainilla. Dice que hay una canción que canta Mickey Vainilla que dice, que no me envidie la ropa, que vaya a la salada. Dice, el hombre. Claro. Vos sabés que... Pero vos estás discriminando. No, no. Vos sabés que nosotros colaboramos con ellos, llevamos toneladas de ropa para vender ahí en la salada, llevamos guilones enteros de sopa rebajada para que ellos puedan tomar sopa rebajada. Ay, demasiado. Es genio. Yo soy un genio. Sí. Medicamentos vencidos, porque si ellos pueden creer que comprando esa ropa falsificada son iguales que nosotros, entonces tomando, comiendo, comiendo, comida vencida, tomando medicamentos vencidos, también van a creer que están comiendo cosas que son de verdad. Bueno. Entonces, también se usa el artículo definido con lo que nosotros en español también llamamos sustantivos colectivos. Por ejemplo, fíjense acá, The Police, como el grupo donde estuvo sin, en un principio, la policía. ¿Qué es policía? Policía. Policía. Entonces, The Police, la policía. Llamá a la policía. Estamos hablando de la policía como sustantivo, policía como sustantivo colectivo. No es que estamos, llamá a la policía, no es llamá a la mujer policía, no, llamá a la policía, no, tampoco a la institución. Llamá a la policía, llamá al teléfono donde podés contactarte con la policía. Pero, por eso, se usa con sustantivos colectivos, y acá igual, The Government, esta palabra larga, Government, Gobierno. Gobierno. Government. The Government. Usamos el artículo definido de el, el gobierno, sustantivo colectivo. ¿Por qué? Porque el gobierno es un sustantivo colectivo, porque son muchos, muchas personas. ¿Sí? A veces son un poquito más de los que debieran ser, pero bueno, el gobierno es un sustantivo colectivo, ¿sí? Más de uno. Bueno. Después tenemos que se usa también con, por ejemplo, accidentes geográficos, también, o con nombres geográficos, por ejemplo, se usa con rivers, con ríos, por ejemplo. Rivers en inglés, río. A mí no me gusta la palabra river, yo trato de evitarla. ¿No? Pero bueno, hay gente que le gusta. ¿Por qué? River, a mí no, porque no, yo no, yo estoy de boca, por ejemplo. Evito. Con boca. Ya entendí. Claro. Estoy entendiendo. River, en inglés, quiere decir río. Y por eso, River Plate se llama, River Plate, porque se llama, traducido al inglés, en inglés de 1800, cuando se fundó, se quiere decir río de la plata. Por eso. Hace referencia al río de la plata. Y boca, hace referencia, ustedes saben, que boca hace referencia a la boca del riachuelo. ¿No? Por ahí va el clásico. Claro. Boca Juniors, Juniors, quiere decir hijos. Boca Juniors, hijos de la boca. Por eso le pusieron ese nombre. Era muy de moda, estaba muy de moda en ese momento poner nombres en inglés a los clubes, porque fueron unos inmigrantes, gente de Inglaterra, que fue que, en Argentina, que fundaron uno de los primeros clubes de fútbol, ¿sí? Así que bueno. Por eso, River Plate, río de la plata. Boca Juniors, hijos de la boca. ¿Sí? Es más, River primero estuvo en el barrio de la boca. En la cancha de River estaba en el barrio de la boca. O sea, la sede social estaba ahí. Después fueron porque jugaron un clásico y dijeron, bueno, el que gana el clásico, el que pierde el clásico se va del barrio. que han perdido River. Después, bueno, pasaron cosas, pero bueno. Después, antes de llamarse River, tuvo otros nombres antes de que los echaran del barrio. Se llamaba Santa Rosa, Los Rosales, bueno. Pero, bueno, pusieron la banda. Boca también tuvo las primeras camisetas, la banda era color dorada y el fondo todo azul. Entonces, el artículo definido de se usa, por ejemplo, con estos nombres geográficos, ocidentes geográficos, con río, por ejemplo. Este río que es francés, el río Loira, Loire, se dice en francés, Loire, de Loire, algo me quedó de la pronunciación francesa de cuarto año de profesorado. ¿Me tiramos francés? Acá. De Loire, el Loire. También tenemos este río que es alemán y austríaco, que en español sería el río, el río Rhin, el río Rhin, es como cuando nosotros en español el ¿qué es yo? El Éufrates, el río de la Mesopotamia, el Nilo, el Amazonas, sabemos que están hablando de esos ríos, por eso. Tiene la misma función también en español. También se usa con oceans, con océanos, ¿sí? Y con mares, seas, esta palabra en inglés, mares, con océanos y con mares. Bueno, por eso decimos The Atlantic, el Atlántico, The Atlantic, ¿ya? El Atlántico sabemos que es el Océano Atlántico, ¿sí? Que es el que baña las costas de de Buenos Aires, en realidad baña el Río de la Plata, pero es parte del Océano Atlántico. Y del otro lado de los Andes, que baña las costas de Chile, tenemos este, el Pacífico, el Pacífico, que es un poco más fría el agua. Un poquito más fría. Sí. Vos vas a ciudades balnearias, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, La Serena, en La Serena, es una ciudad que llueve dos veces por año, llueve dos veces por año, y la temperatura nunca pasa de los 24 grados. ¿Cuánto? Nunca pasa de los 24 grados. ¿En dónde queda, profe? En Chile, La Serena queda en Chile, en la región de Coquimbo. ¿Fue varias veces? Estoy planificando hoy, porque tengo una conocida mía y no estaría pagando para las vacaciones ningún alquiler de casa. Ah. Con lo cual, te ahorrás más del 60% del gasto. Sí, seguro, aprovecha, profe. Aparte me dice, te doy una copia de la llave, vos podés venir a la hora que sea, a la noche, ella tiene dos hijos, entonces se duerme capaz, chicos chiquitos, entonces se duerme capaz que a las 11 de la noche con ellos, a los 10 de la noche, pero como vos, el esposo de Noctámbulo me dice, te doy una copia de la llave y vos te venís a la hora que te querés, podés entrar, no hay problema, bueno, 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 aproveche. Y hay que aprovechar. Bueno, y entonces, ahí el Pacífico, en verano, no esperes, como en Mar del Plata cuando hace mucho calor, meter las patitas al agua y sentir un poco el calorcito del agua, que a veces se dice en Mar del Plata, en la costa atlántica, no, en el Pacífico, el agua, como muy cálida, 24 grados. Casi nadie se mete al agua, volver a girarte, al que le gusta meterse con agua fría, va. No sé, si a ustedes les gusta meterse al agua fría. No, estoy calentita, si no, no. Claro, por eso. Igual yo soy más de la montaña. Claro, bueno, allá, bueno, el tema es que allá los climas de montaña ya son directamente como los climas que encontrarse acá en Neuquén es muy parecidos. Claro, la diferencia es uno u otro lado de la cordillera, nada más. Claro. Nada más, pero bueno, así que bueno. de Pacífico, el Pacífico, ¿sí? Y acá un mar de Mediterráneo, el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque hay un solo Atlántico, hay un solo Pacífico, hay un solo Mediterráneo, hay un solo mar Mediterráneo. y también, por ejemplo, con desiertos, desserts. Esta palabra en inglés, desiertos. Si ustedes encuentran esta palabra en inglés con doble S, quiere decir postres. Lo encuentran en la carta de los restaurantes. Desserts quiere decir, con doble S, quiere decir postres. Yo cuando me enteré dije, lindo para confundirse. Claro, en la carta van a estar sirviendo un desierto. También hay que, uno tiene que cargurar un poco. Claro. Son los postres en la carta de los restaurantes. Un plato vacío. Claro, sí, ¿no? Bueno. Entonces, por eso, es de Sahara, el Sahara, desierto, hay un solo Sahara, de Gobi, el desierto de Gobi, el Gobi. ¿Sí? Bien. Y por último, y ya para cerrar el tema, se usa también con instrumentos musicales. Por ejemplo, en esta parte de la oración, ahora la vamos a ver toda entera, lo que significa. The violin. Se escribe igual que en español, sin acento. violín, obviamente, el instrumento musical, no entremos en la jerga, en la jerga tumbera, es otra cosa. Violín, en inglés, violín, se usa, por ejemplo, por ejemplo, cuando preguntamos, y justamente, tomando de ejemplo esta pregunta, fíjense que dice, do you play este es un tiempo de verbo que vamos a ver más adelante, ojalá podamos llegar, está preguntando, vos, ahí tenemos el you, vos, y el verbo play, que entre otras cosas es tocar un instrumento, do you play, vos tocas el violín, no, no te va, tocas un violín, no, toco el violín, salvo que vos tengas tres o cuatro violines, como tienen los violistas profesionales, pero en general, para preguntar si tocas un instrumento, te dicen, tocas el violín, tocas la guitarra, tocas el piano, te usa el artículo definido, te estás definiendo a ese instrumento, tocar, cualquier instrumento, la batería, lo que sea, bueno, siempre con el de adelante, así que bueno, estos son los usos, entonces, artículos definidos, indefinidos, y bueno, hasta acá la, la clase, y bueno, eh, fueron dos PDF, pero como uno fue más cortito, entonces, más o menos, bueno, vamos a dejar de grabar, vamos a dejar de grabar, vamos a dejar de grabar, етров, y bueno,